bueno muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quieras que te encuentres dios te bendiga a ti y a toda tu familia de antemano primero que todo quiero darte las gracias por haber estado aquí en mis clases por hacer parte de ellas y por sobre todo continuar viendo mis vídeos ok y vamos a aprender algo muy importante que fue muy 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 interesante para mí para poder adquirir el conocimiento guitarrístico que hoy tengo y que todos los días aprendo de ustedes antes de comenzar el curso quiero darle las gracias a todas las personas que me han escrito el correo que son maravillosos son personas especiales y aquellas personas que me han llamado whatsapp para escoger mis clases cuando pagan o cancelan el curso tienen la opción de contactarse conmigo a través de whatsapp y poder tener una charla directa con el profesor así que te invito de antemano para que antes de comenzar te suscribas a mis clases personalizadas a este correo déjame tus nombres tu teléfono tu correo electrónico y qué instrumento quieres aprender si quieres aprender guitarra piano canto lo que tú quieras aprender conmigo también te invito a que te suscribas a mi canal y no te pierdas ninguno de mis vídeos dale aquí clic a la campanita para que te actualices constantemente y estés al día en todas mis clases te recuerdo que muy pronto viene un curso especial un curso completo para aprender a tocar guitarra piano bajo y quiero que estés aquí suscríbete para que lo recibas de primero como las cosas de dios siempre dios primero bueno comenzamos hoy voy a enseñarte algo que me motivó mucho a tocar guitarra algo que me encantó fue saber que tú podías tomar un acorde y armonizar lo armonizar lo que es hacer lo que sea bien elegante y hermoso así como la gloria de dios a nuestros oídos ok entonces esto lo vamos a hacer con una canción ya que se acerca diciembre y viene navidad mira lo que vamos a aprender vaya que bien sencillo entonces en este vídeo de hoy vamos a aprender algo muy importante que es el finger style algo que es muy muy fácil muy fácil pero que tiene que tener dedicación así como cuando tú te enamoras te apasionas te gusta algo y te dedicas 100% a eso así es este estilo de tocar guitarra ok entonces en este momento vamos a aprender a hacer ese estilo vamos a comenzar primeramente con esta parte la canción se divide en dos partes muy importantes el acompañamiento y la melodía que es algo muy atractivo para el oído y el ser humano disfruta la melodía cuando viene de parte de algo que te gusta algo que tú amas te contenta la vida te alegra en este caso esta melodía es muy hermosa así como la bendición de dios a tu vida mira cómo es muy bien lo estás haciendo para todos aquellos que me dicen que no profesor yo tengo 30 40 50 20 15 10 años no creo que pueda aprender si puedes aprender tú puedes aprender si yo aprendí tú también puedes aprender recuerda todo lo puedo en cristo que me fortalece todo lo puedo en cristo que me fortalece tengo alumnos de 50 de 60 70 80 y hasta de 90 años que han tocado música han cantado y han tocado piano y guitarra conmigo así que no te limites no pongas límites en tu mente y busca lo que tanto desea de tu corazón si en verdad lo deseas si en verdad lo deseas vas a aprender conmigo recuerda soy el único profesor que te muestra sus errores soy el único profesor que te motiva a hacer lo que yo hago soy el único profesor que te dice si yo pude hacerlo tú también puedas hacerlo así que en youtube he visto muchos vídeos de muy buenos buenos excelentes maestros grandes profesores de música pero no dan lo que tú necesitas y yo en este vídeo te voy a enseñar lo que tú necesitas lo primero que todo lo más importante sobre todas las cosas es la bendición el amor y la misericordia de dios y eso ya lo tienes viendo este vídeo ahora lo siguiente es la música vamos a entrar directamente en materia en este caso vamos a aprendernos en este vídeo en este corto vídeo la melodía de esta canción si me puedes decir cuál es déjamelo en los comentarios escriben los comentarios cómo se llama esta melodía o esta canción que comenzamos en la primera cuerda acuérdate la primera cuerda se llama mi en la primera cuerda en el segundo traste vamos a montar 12 este es el segundo traste recuerda los trastes están divididos por el trastero o esta plaquita metálica que está aquí digo que entonces el primer traste el segundo traste en la primera cuerda más hacer tres veces nada ok perdón vamos a hacerlo otra vez creo que les di un adelanto de cómo se llama la canción ok vamos a hacer guantes y me equivoqué lo siento vamos a hacerlo otra vez mira como lado esta nota sería fa sostenido en la primera cuerda vamos a hacerlo un dos tres un dos tres vamos a hacer dos grupos de tres o sea seis veces uno dos tres cuatro cinco seis listo mira como pulso de este lado de la mano mira cómo lo hago un dos tres un dos tres voy a tocarlo donde debe ser aquí antes de la boca para que pueda salir el sonido por acá mira puedes hacerlo con cualquier dedo a mí me gusta más este lindes muy bien porque fácil muy fácil que vamos a hacerlo otra vez bien la siguiente parte es esta del segundo traste la primera cuerda tocamos después el quinto traste de la primera cuerda ok quinto traste de la primera cuerda 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 quinto traste de la primera cuerda entonces comenzamos otra vez en el segundo traste 1 2 3 lo siento otra vez pulsa bien para que te quede bien el sonido ok recuerda afirmar bien el dedo la yema para que puedas pulsar y el sonido no suene sucio si lo haces así está sonando mal pero si presionas un poco presiona un poco con cariño y amor el dedo te va a quedar marcadita la huella y ahí si va a estar bien el sonido escúchalo muy bien voy a hacer otra vez mira bien como lo hago ok segundo traste quinto traste ahora la siguiente nota es en la segunda cuerda primera segunda cuerda se acuerde acuerde acuérdense que se cuenta de abajo hacia arriba primera y segunda cuerda la primera segunda cuerda vas a tocar el tercer traste ok ok entonces vamos a hacer esto muy bien ya lo tienes bien entonces primera cuerda segundo traste primera cuerda quinto traste segunda cuerda tercer traste ok si me equivoco no te preocupes tú también te vas a equivocar pero vas a aprender así como yo aprendí si yo salí adelante tú también puedes hacerlo recuérdalo tú vas a lograr lo sólo tienes que tener fe confianza y disciplina dedícate a lo que te gusta y encontrarás una forma de ayudar a otros y ser feliz tú cuando eres feliz tú créeme los demás también disfruta aunque haya muchos que te envidie y te diga que no sirve que es aburrido que no eres nada no vale nada no 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 para dios tú eres lo más hermoso que existe en esta tierra recuérdalo siempre muy bien entonces vamos y ahora la siguiente nota es la primera cuerda al aire ok mira como lo hago ok voy a hacerlo más lento porque me gusta que los alumnos aprendan de verdad y no hay nada mejor que un profesor lento muy bien profesor lento te ayuda a aprender pero si lo hago rápido no vas a entender entonces vamos a hacerlo lento y contento lento y contento acuérdate lento y contento una de las frases que les gusta mucho a mis alumnos de todas las edades lento y contento ríete cada vez que lo hagas ok bien vamos a hacerlo muy bien ya lo tienes entonces primer tras primera cuerda siempre segundo traste tocamos tres veces después otras tres veces después en el quinto traste de la primera cuerda tocamos una vez después en la segunda cuerda del tercer traste tocamos una sola vez después en la primera cuerda tocamos una vez y después para finalizar en la primera cuerda tocamos en el segundo traste una vez voy a hacerlo completo lento y contento lento y contento y me faltó lo contento ok y aquí voy ah me equivoqué muy bien vamos muy bien me equivoqué tiene que sonar mucho mejor sonó sonó sucio otra vez ahí sonó algo raro que fue que mi uña detuvo la vibración esto pasa muchas veces cuando metemos mucho el dedo si ves vamos a alejar el dedo un poco más ok voy a hacerlo nuevamente mira cómo lo hago lento y contento muy bien a la tercera lo logré ok y tú lo vas a lograr también créeme que sí bueno esta es la primera parte sería el acompañamiento con la con la melodía muy bien ya lo tienes muy bien recuerda que esta primera clase tiene que ir muy condescendiente muy encadenada a la siguiente clase así que no te la pierdas espero que te haya gustado esta clase de hoy y no te olvides estamos haciendo dos cosas diferentes la melodía y la armonía recuerda que la melodía va diferente a la armonía esta es la armonía esta es la armonía ok y esta es la melodía muy bien bueno nos vemos la clase siguiente la próxima clase espero que no te la pierdas va a estar mucho mejor que esta además te invito a que te suscribas ya tengo muchos muchos alumnos agradecidos con dios por esta enseñanza que se ha suscrito a mis clases por una módica suma mensual puedes pagar desde cualquier parte del mundo y recibirás las clases en tu celular en tu computador por whatsapp por facebook donde quieras que puedas aceptarlas o recibirlas ahí estaré para darte clases recuerda suscríbete a mis clases escríbeme a mi correo personal donde te atenderé y te enviaré los precios y los costos de cada uno de ellas también suscríbete a mi canal dale click a la campanita ya de esta comunidad personas grandes y llenas del amor de dios desde temprana edad hasta mayoría de edad tengo alumnos de todas las edades aún tengo alumnos que todavía no han nacido y reciben clases en la barriga de su mamá así que ya lo sabes bendiciones para ti para toda tu familia fue un placer tenerte en mi clase y nos vemos la próxima semana bueno como te pudiste dar cuenta en esta clase de hoy ya estás aprendiendo algo muy interesante yo no lo digo difícil difícil es para las personas que son incapaces de aprender y las personas que son incapaces de aprender son aquellas personas que lastimosamente el egoísmo no les deja ver la maravillosa vida que dios les da eres rico y abundantemente poderoso si te das cuenta de lo que dios ha hecho en tu vida así que ya lo sabes solamente tienes que tener fe dedicación disciplina y entusiasmo entusiasmate con lo que te gusta así que ya sabes estamos aprendiendo algo muy importante y no te pierdas la próxima clase y compártelo con todos tus compañeros para que veas que el finger style de la guitarra o tocar y tocar y puntear a la vez acordes y melodía es algo fácil es sencillo si yo lo pude hacer tú también lo vas a lograr así que nos vemos la próxima clase gracias por ver mis videos y hasta la vista chao chao bye bye ah se me olvidaba dale me gusta en el video y suscríbete a mis clases para que recibas todos los días que puedas la mayor información acerca de este tipo de clases y contenido digital en cuanto a aprendizaje musical se refiere de acuerdo nos vemos bye bye y